Y este saludo va para la familia Vázquez Cabañas de Houston Ay mi tierrita colorada, como te extraño Le canto a mi tierra y extraño a mi gente Padres y hermanos cuando los veré Todos mis amigos, esos de mi infancia Espero algún día volverlos a ver Soy de la huertilla, lo digo de frente Ese pueblo hermoso donde yo me crié Los que estamos lejos, también lo extrañamos Qué bellos recuerdos de un atardecer Saludos Tacaches, también Mariscala, Santa Cruz, El Fraile, Carrizal, Verguer Desde el Barrio Bajo hasta Tamazola, Fresnillo y Tugano y a Zacatepe Y hasta parece que voy llegando a San Nicolás, rumbo a Zocotiaca, oiga Y un saludo a Cristal Barragán, de Santiago Tamazola Desde el Cerro Blanco y Vizzo al Guamuchil, desde la pradera San Pedro a Collar Cuando caminaba por la piedrecilla, hasta Tototaya, iba yo a parar Enero y Diciembre, el 11 y el 12, a nuestra patrona venimos a ver Unas mañanitas a la Virgencita, entonamos todos al amanecer No olviden paisanos, los de California, Michigan, Wisconsin, Nueva York también Washington, Texas, Oregon, Florida, que a nuestra tierra hemos de volver Y un saludo a mis amigos de Santa Rosa y Guadalupe de Ramírez, compadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!